Muy buenos días, el economista Fausto Ortiz. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Saludos a usted, la audiencia. Muy gentil, el economista. Se ha dicho que la acción del ministro Cueva puso en orden la casa, pero por otro lado se indica que esa misma gestión estuvo dedicada a cumplir con el Fondo Monetario. Díganos, ¿por qué es bueno o es malo seguir los lineamientos del Fondo Monetario? ¿Por qué la izquierda y los grupos populares se pronuncian en contra de las políticas cercanas al FMI? Sí, todos vamos a estar contentos si alguien viene y nos regala plata todos los días, nos regala productos y nos da todo gratis. Y después, cuando nos toca pagar la cuenta, nos vamos a poner bastante molestos cuando nos toca ajustarnos. Y es lo que le pasó a Ecuador con el Fondo Monetario y los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores acumularon más de 5 mil millones de dólares por año en déficit fiscal, que en ocho años acumularon 40 mil millones de déficit que se financia con deuda y que implican 40 mil millones de deudas adicionales para el país. Y entonces, en esa suerte de cosas, el país ya no podía seguir endeudándose porque ya las tasas de interés empezaban a subir. Y tocó acercarse al Fondo Monetario Internacional y el Fondo te dice, si ya te endeudaste y ya tuviste gasto en exceso, ahora te toca ajustar. Y entonces resulta que toca achicar el déficit fiscal vía reducción del gasto o aumento de impuestos. Y es la receta tradicional para hacerlo, no es la receta del Fondo Monetario. Si tienes que achicar el gasto en tu casa, tienes que cortar algunos gastos que puedan ser catalogados como innecesarios. Es lo que el Fondo hace, es lo que el Fondo recomienda y es lo que Ecuador está haciendo y es lo que causa tanta molestia. Pero es causado y es consecuencia de un despilfarro de periodos pasados. Se habla permanentemente de que una de las soluciones al problema económico del país es la reducción del tamaño del Estado. Esta pasa obligatoriamente por el despido de empleados. Pero por otro lado, eso se contrapone a la oferta del gobierno de la creación de empleos. Por un lado despide y por otro lado tiene que crear empleos. ¿Cómo compensarla una con la otra? Veamos los empleados que están afiliados a la Seguridad Social. Antes de la pandemia eran 2.100.000 empleados del sector privado y 610.000 empleados del sector público. Hoy día, dos años después de la pandemia, estamos en 1.900.000 empleados privados y estamos en 600.000 empleados públicos. Es decir, ha disminuido ligeramente ese número de afiliados. Entonces, lo que nos toca hacer es incrementar el número de empleados públicos o privados. Y en lo público hay que incrementarlo en donde sea estrictamente necesario. Seguramente en educación, seguramente en salud, seguramente en seguridad. Y también tratar de ver cómo quitamos alguna grasa en algunos sectores estatales. Por ahí debe haber alguna cantidad de gente que pudiera estar cerca de la jubilación o cerca de retirarse en algunas dependencias públicas donde hay exceso de gente. Entonces, tratar de recortar. Pero si uno quiere ir a incrementar el crecimiento, mejorar el crecimiento, hay dos cosas que no se pueden hacer y que el gobierno las hizo. Entonces, incrementar impuestos en época cuando estábamos saliendo de la crisis y restringir el gasto. Entonces, esa parte hay que manejarla bien. Hay que tratar de ver cómo restringe el gasto en aquello que sea innecesario, pero lo compensa con aquello que pueda servir. Como, por ejemplo, obra pública, que es donde el gobierno está con una factura pendiente en este año de 2022. Efectivamente. Presidente, todo lo que hemos hablado conlleva de que hubo una serie de restricciones en el manejo económico encabezado por el exministro Cueva. Ahora se presenta un nuevo ministro que plantea tres soluciones o tres proyectos dentro de su accionar. ¿Cómo ve usted lo que hizo el ministro Cueva con lo que propone el ministro Rosemena? Cueva arranca el gobierno del presidente Lazo cuando tenía una situación fiscal de un año anterior, déficit que llegó a estar cerca de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Entonces, tenía que hacer lo que hizo. El asunto es, ¿lo que hizo debió detenerse en algún momento o debió continuar como lo hizo hasta el mes de junio de este año? Debió haber terminado en el mes de enero o febrero, y en enero o febrero cambiaron un poco el ritmo, porque el gobierno estaba recortando el gasto muy fuertemente, pero ya debió haberlo aflojado, ese apretar a la ciudadanía cuando el precio del petróleo empezó a subir. Y cuando empezó a subir, empezó a acumular reservas, empezó a acumular recursos. Ahí debió haber soltado algo de recursos. Y es lo que le va a tocar hacer al ministro Rosemena. Con su ABC, trata de decir que tiene que ver cómo aumenta el gasto en la parte social, cómo controla ciertos atrasos y cómo hace más obra pública. Él está tratando de hacer lo que Cueva debió haber empezado a hacer en febrero o marzo del año actual, pero quizás no lo hizo porque podía estar en duda si es que haciéndolo, el Fondo Monetario le restringía los últimos 1.700 millones de dólares que estaban pendientes de recibir en esa época. Ya se recibieron 1.000 millones el mes pasado, faltan 700 millones, y el gobierno tiene que ir evaluando. ¿Sigo la receta al pie de la letra del Fondo Monetario o me desvío levemente? Hay una oposición, pienso yo, no soy economista, entre crear fuentes de trabajo vía inversión pública, inversión de gasto público, o crear dinero mediante bonos o mediante dádivas que puede dar el gobierno. Entiendo de que mejor es la primera, pero ¿usted cuál cree que sea el gobierno que está tomando en este momento? ¿Va a irse por la inversión o va a irse por los bonos? Yo creo que el gobierno va a irse por la inversión y yo creo que el gobierno tiene que ir por la inversión y una mejor comunicación. Uno dice, mira, este año la inversión pública es apenas 1.850 millones de dólares, el año pasado fue mucho más. Pero el gobierno no presenta las cifras claras en el sentido de que el año pasado fue mucho más porque estaban registrando más de 1.000 millones de dólares de pago de salarios como inversión pública. Y el gobierno lo que hace hoy día es ajustar aquello, pero no presenta bien las cifras. Y aparte de estar en una inversión pública baja, porque si uno chequea contra el pasado, la inversión pública hoy día está baja. No la paga puntual, no le dice al sector que hace obra pública, vaya con todo a hacer obra pública que yo les voy a pagar puntual. Es lo que se está empezando a decir desde ahora. El tema de los bonos hay que hacerlo, toca hacerlo, porque hay problemas sociales enormes que tiene que el gobierno entrar a compensar de alguna forma. Y entonces tiene que ir buscando el gobierno un equilibrio. Ha tenido buenos recursos tributarios, dado a la ley que la pasó el año pasado. Este año vamos a tener más de 1.300 millones de dólares adicionales en impuestos. Tendríamos algo así como unos 900 millones adicionales en petróleo por el precio que está alto frente a la presupuestada. Y esa plata es la que el gobierno dice, voy a poder bajar algo de piso fiscal, pero también inyectarla a la economía. El primer acuerdo al que se ha llegado en las llamadas mesas de diálogo es la condonación de deudas de hasta 3.000 dólares y moratoria de hasta 10.000 y salida de la calificación C en las centrales de riesgo, en lo que se refiere en la deuda de la gente con la banca pública. ¿Hasta qué punto son buenos o malos estos continuos perdones o quitas de deuda? ¿Qué pasa con el capital de Banecuador? ¿Quién lo paga? El capital lo paga el Ministerio de Finanzas. Es una decisión política del gobierno. Yo diría, es malo si es que es simplemente consecuencia de un movimiento político, un levantamiento. Pero es comprensible si uno lo trata de ver que también hemos tenido problemas de el tema terremoto, octubre, pandemia y movimiento. Entonces, si uno dice, hay algunos elementos de juicio por los que uno plantea que debe haber algunos clientes que están en dificultades y lo más pequeño es más difícil salir. Entonces, uno podría decir, Banecuador puede hacerlo. No lo puede trasladar igual al sector privado, porque en el sector privado también hay gente que está con dificultades, pero no puede decir, a todo el mundo por igual vamos a quitarle ese tipo de situaciones. En el sector privado tocará analizar caso a caso. El gobierno deberá decirle a la banca, oiga, vuelva al esquema que planteamos antes. Trate de ser más flexible en el caso a caso, en donde haya clientes con problemas, trate de darle las mismas soluciones que le dio en el momento de la pandemia. Pero en el sector público se puede hacer eso porque es una acción del gobierno. No se puede trasladar idéntico al sector privado. El nuevo ministro ofrece hacer de que el dinero circule y baje hasta los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Cuáles cree usted que deben ser las propuestas inmediatas y prácticas para lograr ese planteamiento que va a venir a aliviar un poco la presión socioeconómica popular? Mire, antes del mes de junio, es decir, hasta el mes de mayo, habían atrasos por mil millones de dólares en el año 2022 y atrasos por dos mil millones de dólares en el año previo al 2022. Es decir, más de tres mil millones de dólares en atraso. En junio se incrementaron mil setecientos millones más en atraso porque se hizo un registro de seguro social. Es decir, estamos hablando de casi cinco mil millones en atraso. Entonces, ¿de qué manera uno puede mandar plata a la población, mandar plata a la economía? Cumpliendo esos atrasos. Empezando a pagar los atrasos más viejos para proveedores, para seguridad social, para municipios, empezar a pagar. Y de esa manera, ellos también van a empezar a pagar recursos a sus proveedores que también deben estar con atrasos. No es lo mismo este atraso del presupuesto del Estado que los atrasos que tiene Petroecuador con los contratos petroleros. Porque quizás uno dice, mira, si le pago a Petroecuador la plata por los atrasos, entonces el contratista petrolero privado, que es extranjero en una buena parte, seguramente esa plata la saca de la economía. Y ese no contribuye en nada. Son otro tipo de atrasos. Es el atraso del presupuesto del Estado, que en gran mayoría va a plata, por ejemplo, a la seguridad social, que a su vez la seguridad social, con algo de recursos, va a poder decir, abro la llave en los préstamos bibliografarios, abro la llave en los préstamos hipotecarios, y de esa manera la economía empieza a reactivarse. El presidente anunció que en pocos días dará a conocer los acuerdos con China, especialmente en el tema preocupante de la intermediación, que generó contratos con garantía petrolera, pasando por sobreprecios, comisiones, desvíos de entrega, etcétera. ¿Por dónde debe concretarse dicho acuerdo? ¿O por dónde ve usted que ese acuerdo se ha dado y se va a producir? Sí, la deuda pública total, externa, interna, atrasos y otro tipo de deuda, está arriba de los 65.000 millones de dólares. La deuda con China está por debajo de los 4.500 millones, creo que anda por los 4.200 millones de dólares. Ya preventa petrolera no existe, lo que hay todavía es, hemos recibido como país crédito de China y hemos firmado un acuerdo para venderle petróleo a China, es una especie de garantía. Entonces sería muy bueno que el gobierno pueda liberar esa garantía, esa garantía petrolera, para efectos de que siga pagando la China, ojalá esa plata a un plazo un poco más largo, y pueda contar y dejar con el petróleo libre para no tener esa vinculación, que es el único proveedor de recursos que ya es pequeño, 5.000 millones frente a 65.000, que tiene toda la garantía de nuestro petróleo ecuatorial. Esas reglas en juego hay que cambiarlas y ojalá aquellos sean los anuncios que el presidente de la República lo haga en conjunto con el presidente China. El problema más grave que hay con China sobre los acuerdos de préstamo chino es el mal uso de muchos de esos créditos, como por ejemplo caso Coca-Codo Sinclair. ¿Cuál debería ser la actitud del Ecuador en la relación con China en relación a ese mal uso con intervención incluso de ciertas compañías chinas en la realización de esos contratos? Sí, ojalá el gobierno pueda pasar los mensajes adecuados y correctos en el sentido de que hay obras que están mal terminadas, obras que están mal acabadas, que han sido cuestionadas. Ojalá pueda el gobierno dejarlo bien presentado y actuar con la normativa legal que corresponde. Si es que una obra está mala, entonces no recibirla. Si es que le toca, hay algún endeudamiento, tratar de ver qué se puede compensar. Entonces eso es lo que habrá que chequear. Ojalá que las relaciones políticas lo permitan, ¿no? Hay que estar claros que hay una relación también con China en donde no solamente el gobierno pueda entrar en la parte financiera, sino también en la parte política. Esperemos que tengamos buenos resultados. Eso es un poco lo que pensaríamos los ecuatorianos. Muchas gracias, economista Ortiz, por ser claro en sus expresiones, como siempre. Le agradecemos por habernos acompañado. Un muy buen día. Un abrazo, gracias y saludos cordiales a la Católica. Gracias a usted. Estuvo con nosotros el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, analista económico.